La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Este lo he hecho yo. Esto es un manique que es muy gracioso porque lo encontré en un museo de Estados Unidos y es una chica porque parece que haga sincro porque esta es una posición de sincro. La May m'ha demanat que imprimeixi el banyador del combo perquè l'hem de dissenyar nou. No sabemos si nos acaba de agradar o no. La corbata aquesta, la té l'aranya així, no sabemos si... M'agrada molt la fotografia, també, bueno, tinc moltes fotos dels estius que he passat amb les meves amigues, amb els meus amics... El rematat era... la meva època cloca era com el... com el meu temple. Bueno, amb la Marga, m'acompanya de l'equip, que sempre, casi cada cap de setmana hi anàvem. Es mi pequeño jardinito que la verdad que me gusta mucho cuidar las plantas y... Y bueno, pues que cuando abres la ventana también te alegra el día, ¿no? Un poco de verde y ver que... que florece todo. Y bueno, este es un pequeño cactus que también salvé de... a punto de la muerte que tenía, que estaba muy muerto. Y un romaní. Y luego la albahaca, pero la albahaca también está un poco rara. Bueno, y a ver si lo que compré ayer funciona. Y sobre todo regarlas... Bueno, yo como cada día entreno pronto, pues... Sobre todo cuando me levanto por las mañanas, lo primero que me hago es mirar la tierra si está húmeda. Y... y si no las lees, doy un poquito de agua y... y ya está. Es como mi pequeño cuidado que tengo que hacer cada día. Tú eres desde pequeña. Desde pequeña. ¿Esa eres tú? Qué fuerte. ¿Con cuántos años empezaste? Cinco o seis. Es que la foto anterior ya se ha dado. Alba y Elena. Nada, van juntas. Esa fue mi primera competición con la selección. Desde una absoluta. Siempre saltando, hija. Para arriba. Mira, todas. Son limpiadas. Tengo que aprovechar los domingos porque es cuando tengo más tiempo libre para estudiar, para poder entregar los trabajos que tengo que entregar. No quiero. Veis. No quiero. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡Todo es conmigo! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! El patito, ¿eh? Como una campeona. Ah, me toman las pastillas esas, ¿no? Ah, sí, todas las que me quedan en tierra. Luego, cuando acabe, cambiamos a otra. Que es mi parecida, pero menos dosis. Venga, dale. Vale. Dale. ¿Te dores mucho, no? No. Desde el año olímpico que hicimos unas pruebas para ver qué comida nos sentaba bien, que nos daba más energía. Y nunca encontraba el desayuno adecuado para entrenar, porque a las 7 desayuno y a las 8 ya estamos en el agua. Y, pues bueno, ahora ya con Vicky, en el cari y con rojo, pues siempre me preparo estas bolsitas para mañana ir rápido, porque entrenamos muy pronto. Y aquí tengo pocas vitaminas que me tomo, que están aquí, más un sobre de proteínas, más el isopower, porque estamos 10 horas al día. Bueno, esta es vitamina, con su té total, pero no es dos. Y entonces siempre tomo avena con cereales, pesada y todo, porque son unos gramos específicos. Y en los campeonatos viajo en la maleta con 15 bolsitas de estas, con leche de avena, para que me siente bien después. Bueno, ya tengo la ropa preparadita. Soy muy ordenada. Esto no me falla. Nada, es que es la guitarra de Pablo que le da a la musica. Se sabe, ¿no? ¿Cuál es? ¿No? Pero ya está, ¿eh? Si es que no, te aprendieron los acordes y bueno, poco a poco. Més o menys cada día, nos escribimos las correcciones de cada una de los fallos que tenemos, o de las correcciones que nos dicen los entrenadores, o lo que vemos nosotros. Y bueno, por eso hacemos servir el vídeo. Mira, pues aquí empezamos, que una va cada una su puta bola. Sobretot, bueno, sobretot són els números que anem més desajustades, encara que hi ha molta gent que no ho veu, però si ho pares, si ho mires a càmera lenta, veus que... No sé, jo, bueno, aquesta sóc jo, jo tinc les cames juntes, aquestes tot una mica separades, i aquestes petites coses són les que anem a perfeccionar cada dia. I depèn de l'entrenadora, el que prefereix corregir és el que vol que fem. El que fem. No, no, no. No, no, no. ¿Qué te has ido de cerveza? Bueno. Pues sabes que eso no te conviene, ¿no? A Jacó. El fin de del... El primer fin de semana de junio, creo que es. El 8. Y luego Torrevieja, sí. No, sí, sí, después de Brasil y Torrevieja. Vamos a intentar que en Torrevieja se quiten las eliminatorias y sea final directa, ¿eh? Porque es que si no, para nosotros es una matada. Tenemos dos campeonatos por mes antes de competir, ¿eh? Vamos a acabar reventadas. Ya, pero dos competiciones por mes supone estar un fin de semana en casa. O sea, no descansar. Un kimono, dos kimonos. Este voy a traer yo a ti. Este es un kimono de amor. El que mejor se te da es el Ganga Style, papá. No, no te pongas a bailar. Estás fatal de la azotea, chaval. Bueno, pues nada, tú te dejo. Vale. Hasta luego. Vamos a ser sensatos. O sea, tú, siempre que llegamos a los sitios te aplaudían y de repente sales en la televisión como la dictadora y tal. Yo creo que debajo de esta imagen que das, que lo aguantas bien y que soportas bien, yo creo que debajo te han hecho mucho daño personal. Hombre, me ha dolido la carta, me ha dolido la sensación de dudas que ha creado en mucha gente, pero yo no me siento la identificada. Quizá me ha dolido más el trato que se ha hecho al deporte. Un deporte que era un ejemplo para todos nosotros de innovación, de éxito, como resultado de un trabajo continuado buscando la perfección, buscando la excelencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!